Saludos a mi indios y caípes a llevarle en derecha y catuno Dale entregarlo, ningo y seguro, peyorente, maro y cual Cinderes, pesa, yerobianes, confianza, grande, seguro Silane, amigo, número uno, huindo a Leila, es mi negar Ay, potamente se disculpan, es chica y cosa amiga y tente Como amigo, donde me han cargado, tan y agua es mala pensar Ser aceite, guía, apreciante, araja o caso me se saludó Silane, amigo, número uno, huindo a Leila, es confiar Ointe bohío, peyajajajú, bajajajaj, botabajú, peizadejí Te la sebo tú, ni por ahí te beban, ande yo ya haico, ni mi si mi Te ningo haecu y yo que te va a sebo tú, o cara como hay nube mi Te espero, ni añaceron, hay juez, te va a sebo está pa' y te de cuerpito a mi Música 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 Al caer en la tarde de un bello día sabador oré, ensillé mi pingo y al rancho alegre te arrumbejá, mi guapo a la san compañero fiel a y catupere, Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que voy a ir a despedir o voy a ir a ser el instante da igual seré no me da abarata por el mundo con sentimiento profundo entre ese mando se lleve mi cuatea y lo cojete de abondo da igual seré no me da despecial oye hay potante o mi banda o se va a ser a cuantante todo el tapé da igual seré no me da apurarte y maracate con mi gentil compañero se agrape de neutero ella tiramos el jueves hay por años sin ver como un triste pasajero despierta joven amada concluya tu dulce sueño y escúchale colagueño y escúchale colagueño al soplo de la lora jilguerr smoothia aposto y escúchale colagueño acento, canso de este instrumento, canso al pie de tu ventana y si tu sueño profana esta milánida estrofa perdón te imploro mi diosa mi vida rosa temprana a ti diosa de mi cielo difundo mi amilde canto bajo un torrido quebranto de tortura y desconsuelo escucha pues dulce enelo este gemido incesante el santo fiel amante se dimulina en tu piel y a el tinte de la aurora salpica el bello horizonte y canta en alto monte esa calandria cantora anunciando ya la oga de un amanecer dichoso con su gorgeo armonioso y poemas alagandones de un amanecer dichoso en el oscuro silencio hoy tu sentimiento sello fue a secambar hay potanterero y enorme sufrimiento mi incansable tormento a la sangre de un amanecer dichoso como llegue va a bohí lo que sale que vive bañando y se de comer en bajente ante bohí de esa gaúcha cojito a que sana no dejó a que estaba ya dejó sin consuelo sin consuelo se hallo en mí de esa gaúcha desde la baña por el moro cuya por tuya y se halla con mi cancha amanecer amanecer o ser y ser esa e la besa el mundo de desprecio hace con tanto aprecio lo moñequero se boter se cambar es allá allá y mi lucero es petino de poca feina moiva se abro se coger que bonito yo veré trata bien de ser el cuino maratito en este mundo donde hay pobres se ve se yo puede poner blanca rosa mi querida con ese con ese a su frío a la escane curú y poca y pesada u de la que se añando a señal ese cutú a cansa sir roja y ¡Suscríbete al canal! 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 La agua azul te llevó en el corazón, cuanto más lejos estés, te quiero más. La agua azul te llevó en el corazón, cuanto más lejos estés, te quiero más. La agua azul te llevó en el corazón, cuanto más lejos estés, te quiero más. La agua azul te llevó en el corazón, cuanto más lejos estés, te quiero más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!